Estando en lo más bajo, el hijo pródigo vuelve en sí y decide dar vuelta de su situación a la casa del Padre. La Palabra nos dice que hay un camino que nos lleva al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si hay alguien que escucha este mensaje y siente que se ha ido tan lejos, tan lejos, ha caído tan bajo, hay una oración que el Señor escucha del pecador. Es una oración de arrepentimiento. Y volviendo así, el hijo decide regresar a la casa del Padre. Gracias por ver el video.